La Simba, qué buena que estás La Simba, qué buena que estás Ahora te vas La Simba, qué buena que estás Ay, venga a gozar Que buena está la Simba, qué buena que estás Ay, qué buena que estás Que buena está la Simba, qué buena que estás Oye, mira, ven a gozar Que buena está la Simba, qué buena que estás Salsa, nada más La Simba,しpa,しpa,しpa,しpa, lo que quiero Que buena está la Simba Ay, ven, ay, ven a guardachar Que buena esta la timba, timba sabrosa para bailar Que buena esta la timba, ay no, 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 no te quede ir sentar Que buena esta la timba, ay ven, ay ven a gozar Que buena esta la timba, que yo te dije que venia y me vengo a quedar Que buena esta la timba, con Luis Hidro mi timba, que buena esta Timba, timba, ay ya Y vuelve Que buena esta, que buena esta, que buena esta Que buena está la diva Que buena está la diva Que buena está Para que bailen, pa' que gocen Que buena está Que yo te invito pa' mi rumba, pa' que gocen Que si disfruten Que buena está